El tiempo que estuvimos juntos fue un tiempo mágico. Cuando nos dimos cuenta de que ese sentimiento había cambiado, pues, fue muy duro. Vamos a ir por un tiempo, y cuando regreses, entonces te vas a ir con la mamá. ¡Ay, no! ¡Ay, prisa de llegar! ¡Ay, no! ¡Ay, prisa de llegar! ¿Quieres ver los tiburones? Bueno, pues, entonces, esto lo tienes que usar. ¿Qué son esas? ¿Esas? ¡A la lucha, a la lucha! ¡A la mar! ¡A la mar! El que vive en el mar vive feliz. Mira, ahí viene más cerca y te vas a comer, vosotros. Ya, ya, ya. ¡Manquita! Despacio. No, no, para atrás. Vienen desde muy lejos. De África. De África. ¿Y te dice, hola? Bueno, pues, vuela. Va a ir a su casita. Vuelta lo que pase, papi, te vas a cuidar siempre. Vuelta lo que pase, papi, te vas a cuidar siempre. ¡Vuelta lo que pase, papi, te vas a cuidar siempre!